No me hablo, no me hablo, no me hablo ¿Por qué no tienes que irme si lo pruebas? Un poquito, ese chapito es muy bonito, mi mamá Prueba tus milisacitos y ruidos Y ahora es súper chapito, el dono milisacito fortalecido con pierna Para despliegarme También te da la visión de tu internet de hasta mil megabits de velocidad Llévate 100 megabits más telefonías fijas a 100 dólares al mes Y si eres muy claro, te dan 150 megabits al mismo precio ¡Ey, entre los dos! ¡Suelve la telebukear! ¡Tu orden es tu progreso! Por eso ahora yo mismo separo tus finanzas personales delante de tu negocio Para que así veas mejor las oportunidades Para que la vez, vuelva la telebukear ¡Vete mi idea! ¡Vete mi idea! ¡Vete mi idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!